... Continuamos en Bute con Juan Saura en este caso, que nos querías explicar, Juan, vuestra puesta por crión en todo lo que es la fachada, como os podéis observar, de vuestro stand aquí en Cersalle. Cuéntanos. Sí, pues efectivamente lo que queríamos, pues bueno, mostrar de esta forma, con una fachada muy, muy, muy impresionante. Es una fachada escamada con crión, con un retroiluminado, que permite, pues bueno, además justamente a, sobre todo de noche, pues bueno, es cuando se puede apreciar bien la luz, exactamente. Es algo realmente espectacular y llamativo. Y en este caso no hay excesivas complicaciones a nivel técnico, es fachada ventilada, eso es cierto, con la perfilería habitual, pero no hay termocurvados. Entonces, en este sentido, pues bueno, es relativamente simple. Pero no por ello menos atractiva. La puesta en escena es, pues eso, espectacular, ¿no? Sí, y además, pues bueno, el año pasado también apostamos por fachada de crión en nuestro stand y evidentemente, pues bueno, estamos potenciándolo porque además el mercado así lo requiere. Estamos teniendo muchísimos proyectos, con crión especialmente, y pues bueno, pues es una gran oportunidad para mostrar al público, aquí además, aprovechando que estamos en el exterior, mostrar al público de qué somos capaces, ¿no? Correcto. Pues muchas gracias, Juan. Hemos podido observar que con un proyecto como este, bastante fácil de ejecución, como tú has dicho, por la poca complicación que conlleva este laminado o este escamado, pero no por otra o por contra lo llamativo y lo espectacular que resulta. Muchas gracias e invitamos a todo el mundo a que entre a conocer desde tureforma.org todas las novedades que pueden presentar los fabricantes españoles aquí en Italia.